Neon Run, así se llamó el evento que encendió de colores vibrantes Ciudad de Guatemala el sábado. El desafío era completar un circuito de 5 kilómetros. Mirando desde fuera cuesta distinguir exactamente quién fue el ganador, pero eso no preocupa a los competidores. Desde antes de partir, la música electrónica animó a la fiesta, con presentaciones que fueron un show aparte. En la noche luminosa participaron en total unas 5.000 personas.